¡Pá! ¡Qué bien! ¿Cómo estás? ¡Tremendo! Como es habitual, comenzamos con toda la información. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Quiere empezar con la agenda? Sí, la cámara dice que sí. Ya es casi viernes, pero no, es jueves. Y seguimos repasando toda la actualidad del día. Nos visita Adriana Pérez para conocer cómo sigue la situación con la ley de oncopediatría. Además, otro de los temas que vamos a estar abordando va a ser sobre... Hoy tenemos la columna de educación financiera con Maxi Ivers. Y vamos a hablar sobre el aguinaldo, qué es y cómo calcularlo. Lo que valen las cosas. No me alcanzaba ni para los auriculares. Además, siguiendo con la concientización sobre Tourette, Nati Pinilla nos trae un informe muy interesante con la psicóloga Valeria Paglierani. Es un poco más inteligente que yo. Infaltable la visita de Nacho Gómez en nuestra sección tecnológica. ¿Y vos le crees? Nacho, ya te he acostumbrado. Me parece un mal compañero. Muy soberano con sus compañeros siempre. Soy otra persona, soy, tengo otras energías. Y obviamente, toda la actualidad del deporte con Walter Uribe. Uno que nos mira. No, mentira. Esto y más en el repaso de la Agenda del Día. Bienvenidos. Con la conducción de... ¿Usted? ¿Usted? No, pará, pará. Apágame todo. Apágame todo. Y esto se tiene que terminar. Apágame la música. Cortame, cortame todo. Cortame todo. Que te venga. Bienvenidos. Jueves 9 de junio. Jueves, como decíamos, ¿no? Casi viernes, pero no, es jueves. No falta todavía para llegar al fin de semana. Bienvenidos a todos en Agenda. Vamos a transitar 120 minutos con mucha información. Le doy la bienvenida. Señor Walter Uribe, ¿cómo anda usted? Bien, preparándonos en la antesala del fin de semana para todo lo que va a haber en materia de deporte, ¿no? Donde la televisión pública estará presente sin ir más lejos en transmisiones de fútbol. Tendremos motociclismo. Bueno, hay varias actividades que ya nos esperan para disfrutar de manera intensa el fin de semana y el deporte. Sí, mucha actividad, mucha actividad. Últimamente todos los fines de semana hay actividad relacionada a los deportes. Y bueno, este fin de semana también, donde seguramente vamos a ser parte de la pantalla, ¿no? Porque vamos a estar abocados también a transmisiones que va a haber el fin de semana. Pero eso lo vamos a ir ampliando lo que va del programa. Si te parece, nos vamos acomodando a nuestro lugar de trabajo. Mientras compartimos las redes sociales con ustedes para que se puedan comunicar con nosotros, el número de teléfono es característica de Río Grande, 2964 55 97 28. Ahí podés enviarnos algún mensaje, alguna inquietud, algo que te interese que nosotros podamos cubrir y lo vamos a compartir acá. ¿Algún mensaje también? ¿Por qué no? ¿Algún saludo? Claro. Alguien que esté de cumpleaños. Es un WhatsApp, así que podés enviar cualquier mensaje. En redes sociales nos podés buscar como TV Pública Fueguina, tanto en YouTube como en Facebook. Y en Instagram buscanos como arroba TV Pública Fueguina, todo junto. Ahí vamos volcando también parte de las notas y de todo lo que vamos haciendo día a día en agenda, que es mucho. Siempre tenemos invitados, siempre tenemos notas muy interesantes. Antes, últimamente, Nati Pinilla nos trae muchas notas importantes relacionadas a salud, que hoy también vamos a continuar con todo eso. Claro, dentro de toda esta variedad de redes sociales, el canal de YouTube también es importante para aquel que por ahí no vio entre las 3 y las 15 el programa en agenda, puede recurrir tranquilamente a ver todo el contenido a través de este lugar. YouTube pone TV Pública Fueguina en agenda o los programas que son parte de la estructura de aquí, de toda esta grilla. Así que, a tenerlo en cuenta. Claro, claro. Vamos a comenzar con la información y, en este caso, ayer cerrábamos el programa con una información que había enviado la policía, donde se buscaba intensamente a una persona. Estamos hablando de Alejandro Torancio, quien era el que había realizado el disparo a esta otra persona que estaba dentro de su auto y recibió el disparo en la mano y en parte del pecho, en la tetilla, podríamos decir, y quedó, el arma era un arma de calibre chico y, bueno, quedó alojado en ese lugar, pero sin consecuencias para la persona. Bueno, las imágenes que estamos viendo, Gustavo, es la intersección en donde ha sucedido este hecho de Alejandro Torancio, de 36 años, sobre Jesús Castro Ogando, de 28 años, dominicano, procedencia dominicana, este suceso que también ayer lo anticipábamos para lo que sería noticiero Edición Central. Exacto. Eso fue en las intersecciones de Liniers y Santa Rosa, en Chacra 2. Y, bueno, la noticia es que a Horacio Alejandro Torancio, hoy a la madrugada, lo pudieron encontrar en un hospedaje que está ubicado en la calle Obligado, el 500 de nuestra ciudad. Así que, bueno, veremos cómo continúa todo esto, porque, bueno, la jueza Cecilia Cataldo, que es titular del juzgado de instrucción número 3, había emitido esta orden de captura y, bueno, ahora sí, lo capturaron a este sujeto, veremos cómo continúa. Lo raro de todo esto era que la persona que había recibido el disparo, después de esto, decidió irse hasta el barrio Austral a buscar a otra persona y de ahí recién ir al hospital. Claro. Raro, ¿no? Una herida de bala, donde vos decís lo primero que necesitas es tener una atención médica. Inmediata. Él prefirió ir hasta una casa, buscar a una persona y volver al hospital. Pero, bueno, estas serán cuestiones que tiene que ir definiendo, ¿no? A ver cómo se analizan este tipo de casos, por qué pasó eso, ¿no? Claro, sí, 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 sí. No deja de llamar la atención esta acción, ¿no? Del damnificado, en este caso, sobre la situación, pero que, bueno, ya anoche, como dan cuenta hoy las informaciones, ya dieron con el paradero en un hospedaje, sí, ahí en la calle Obligado, pleno casco viejo, obligado al 500 con la detención ahí de Alejandro Torancio. Bueno, situaciones raras, ¿no? Raras, porque supuestamente le había robado 4.000 pesos y un celular. Por ahí venía toda la información. Pero, claro, después de escuchar las declaraciones, no había quedado del todo claro todo. Entonces, seguramente se va a seguir analizando esta situación. Veremos cómo sigue y cómo avanza la justicia en este caso. Pero, bueno, fuera de esto, tenemos que cambiar de tema, Gustavo, y nos vamos a meter con la conexión de gas domiciliaria. Exactamente. Buenas noticias. Va a beneficiar a 865 familias, de acuerdo a las informaciones que hoy también pudimos ver. Exacto. Estamos hablando de que el gobernador Gustavo Melecha firmó el contrato de obra para la conexión domiciliaria de gas de esta cantidad de familias de nuestra ciudad. Estas familias viven en los barrios del Milagro, 10 de noviembre, Provincias Unidas, Los Fueguinos, Fuerza Unida y Mirador en nuestra ciudad, en Río Grande, y barrios reconocidos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Esto también incluye los artefactos de cocina, termotanque y calefactores. Este proyecto está financiado por Nación y alcanza un presupuesto oficial de 346.407.000 pesos. Beneficia a muchas familias y, bueno, supuestamente, por lo que dijo la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, el plazo de obra va a alcanzar los 6 meses. Por eso es que estas familias que están incluidas dentro de este proyecto van a contar con el servicio de gas en sus viviendas antes de fin de año. Así que una muy buena noticia y esto se realizó vía Zoom. ¿Por qué? Porque el gobernador estaba acompañado en la Casa de Gobierno por la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, el Secretario de Representación Oficial, Maximiliano D'Alessio, el Presidente de la DIPO, Cristian Pereira, y representantes de las empresas que tendrán a cargo este trabajo estaban por un lado y después, por otro lado, en el Centro Sociocultural Walter Buscemi de nuestra ciudad estaban vecinos y vecinas de los barrios que recién nombramos donde compartieron esta buena noticia, ¿no? Claro. Así que, bueno, esto del Zoom también se utilizó para esto, para la firma de este contrato de obra para la conexión domiciliaria que, como vos decías, va a beneficiar a 865 familias y es algo muy importante porque, bueno, van a dejar de usar las garrafas, los tubos, los Eppelin, todo esto que por ahí complicaba mucho y esto ayuda muchísimo. Claro. El plazo es de 6 meses, pero bueno, por lo menos esto ya está rubricado, está firmado y está en camino para estos barrios. También hay buenas noticias para Tolwin, ¿sí? Para Tolwin, ¿por qué? Porque hay otro barrio en Tolwin que también va a tener el gas natural. Así que, buenas noticias. Estamos hablando que esta red de gas es para el barrio Altos de la Montaña y ya está lista, ¿sí? La empresa Camusi hizo la prueba de hermeticidad y dio positivo. Así que, bueno, todo esto es un gran avance. Se van a beneficiar, en este caso, familias que viven en 145 lotes de este barrio. Así que, también. Y por esto declaró el señor Carlos Bargetto, que es secretario de Planificación y Desarrollo Urbano del municipio de Tolwin, que ahora falta el traspaso administrativo hacia la firma y después se harán las conexiones de la red de gas. Así que, bueno, también avances y buenas noticias para lo que es Tolwin, ¿sí? Claro que sí. Lo que es gas, ¿no? Hablamos de Río Grande y también en Tolwin tuvieron muy buenas noticias. Dentro de un contexto, si hacemos una sumatoria de las familias de Río Grande, más las de Tolwin, estamos hablando de mil familias prácticamente que van a tener esta posibilidad en breve nada más. Bien. Qué importante que es, ¿no? Sí. Y qué importante que es. Y el gobernador, Gustavo Melella, también anunció de que en semanas próximas se va a estar llamando a licitación para avanzar con mil conexiones más en barrios que no entraron en este plan, hablando de Río Grande. Así que, bueno, sigue avanzando todo esto y se siguen beneficiando familias, que eso es lo importante. Bárbaro. Seguimos avanzando, Gustavo. Y ahora nos vamos a el mamá Margarita. Que está de cumpleaños. Sí, señor. Le mandamos un fuerte abrazo, un feliz cumpleaños. 25 años está cumpliendo este centro de rehabilitación, mamá Margarita. Muchos lo conocen, muchos han escuchado hablar de este centro de rehabilitación. Así que hoy es un día de festejos para todos ellos. El otro día hablábamos de que estaban terminando la pileta, que estaban haciendo trabajos muy importantes. Seguramente en estos días la van a poder inaugurar. Todavía no se pudo porque faltan estos trabajos. Pero hoy es un día especial para ellos. Así que, bueno, invitan a los que quieran conocer el trabajo interdisciplinario que se realiza en este lugar. Por eso se invita a la gente que quiera participar. Un ciclo de charlas informativas se va a realizar hoy. En realidad ya empezó, ¿no? Exacto, a las 12.30. A las 12.30 comenzó. Pero los que quieren sumarse, a las 14 horas se realiza un consejo para favorecer la autonomía en las actividades de la vida diaria. Esto va a estar a cargo de las terapistas ocupacionales licenciada Melisa Bartel y la licenciada Estefanía Sosa. Y a las 16 horas, transferencias, traslados y manejo del paciente en su domicilio, que va a estar a cargo del jefe del Departamento del Banco Municipal de Ayudas Técnicas, el licenciado Cristian Jazmín. Así que, bueno, un feliz cumpleaños, podríamos decir, a toda la gente de Mamá Margarita que van continuamente. Mucha contención, atención, rehabilitación de tanta gente que acude a este lugar. Así que las felicitaciones por todo el trabajo que llevan desde ese lugar. Bien, momento de hacer nuestra primera pausa, Duby. Vamos a volver a recordar el número de teléfono. 2964-559728. Y en redes sociales nos encontrás como TV Pública Foguina. Ahora sí, hacemos nuestra primera pausa, ¿te parece? Sí, cómo no. Vamos a la misma. Ya venimos. Continuamos con más en agenda y ahora vamos a entrar a un bloque interesante porque la fecha acompaña también, ¿no? Para que sea un tema interesante, estamos hablando de la columna de Educación Financiera. Lo tenemos con nosotros al señor Maxi Ibarz y le vamos a dar la bienvenida. Maxi, ¿cómo estás? Flaco, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Sí, muy interesante. Claro, claro. Porque justamente vamos a hablar de el aguinaldo. El aguinaldo. Se viene el aguinaldo. El aguinaldo, el famoso SAC. Sueldo anual complementar. Exactamente. Llegamos a la época de junio y empezamos todos a planificar qué vamos a hacer. Nos empieza a cambiar el humor también por esta remuneración extra que percibimos en este mes. Y también empiezan a surgir las dudas de qué es, cómo se calcula, cuándo se debe cobrar, cuál es la obligación de la patronal de hacer el pago y vamos a hablar un poquito de eso. En principio, que es el aguinaldo, como lo conocemos en Argentina, la normativa, la 2744, que es la ley de contratos de trabajo, lo llama el sueldo anual complementario, el sueldo número 13, que plantea que se paga en dos veces al año, 50% en el primer semestre y 50% en el segundo semestre. La primera duda es cómo se calcula. Claro. Si bien todos sabemos que es el 50% del sueldo, técnicamente es el 50% de la mejor remuneración del semestre que se va a liquidar. O sea que hablamos de enero a junio. Exactamente. De enero a junio es el primer semestre. Sobre esa base de cálculos se busca el mejor sueldo y se lo divide por seis y se lo multiplica por la cantidad de meses trabajado para el caso de que sea fracción. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuáles son los conceptos que se deben tomar como base de cálculo para calcular nuestro SAC. Claro. Llega la liquidación y decimos, ah, pero yo cobré 12 y mi SAC es 5, no es la mitad. Bueno, ahí es donde primero la primera aclaración que tenemos que hacer, que tenemos que tener en cuenta son los conceptos remunerativos, ¿sí? Que son los conceptos remunerativos, aquellos que están sujetos a aportes y contribuciones de la seguridad social, estamos hablando de básico, horas extraordinarias. Específicamente cada uno de los puntos que dice el recibo de sueldo. Exactamente. Cuando agarramos nuestro recibo de sueldo, no liquido de su convenio colectivo particularmente. No, no, está bien, está bien. Pero le damos un ejemplo, tenemos básico, ¿no? Sí. Tenemos zona desfavorable, tenemos algunas horas extras, presentismo, ¿sí? Y todos los ítems que componen el sueldo de carácter remunerativo, ¿sí? Aquellos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular el SAC. Claro. Eso es la primera duda que surge. Después, ahora llegando a esta fecha, la otra duda que surge, ¿cuándo nos tienen que pagar el SAC? Ajá. Sí. La ley de contrato de trabajo nos dice una fecha de vencimiento tanto para el primer semestre como para el segundo semestre. Para el primer semestre, que es el caso de ahora, nos dice al finalizar la última jornada de trabajo. Básicamente, el 30 de junio es la fecha límite que nos da la ley. Y para diciembre, ya que lo decimos, es el 18 de diciembre. Esa es otra de las dudas que surgen. ¿Cuándo lo cobramos? ¿Cuándo lo tienen que pagar? Vos decís último de junio, pero viene en julio. No, no, no. No, tiene que venir en junio. La fecha límite de liquidación es el 30 de junio. O sea, antes del 30 de junio vos tenés que recibir el alinado. Exactamente. Eso es lo que dice la ley de contrato de trabajo que rige las relaciones laborales. 20 días, don Giglioni. Ya estamos cerquita, ya podemos empezar a relámarlo. Y eso viene en una boleta aparte, ¿no? Es el mismo recibo de sueldo. Es indistinto, no necesariamente tiene que ir en una boleta aparte. Se puede entregar con el recibo del mes de junio, ¿sí? Depende de quién liquide o qué utilice, pero se puede hacer una boleta separada o incluirla también en la liquidación de junio. Pero sí la percepción o el pago tiene que ser antes del 30 de junio o antes. Otra de las cosas que surgen dudas también es cuando nos hacen un ajuste del sueldo. Por ejemplo, este mes cobramos 50, que es nuestro mejor mes porque tuvimos ajuste en nuestras paritarias y nos hacen un retroactivo de una diferencia liquidada en enero. Esas diferencias, si bien es de concepto remunerativo, no forma parte del devengamiento de este mes. Entonces, eso que nos liquidan, que nos liquidaron mal en enero, lo tenemos que cargar al mes de enero y ahí comparar cuál fue nuestro mejor sueldo para tener presente a la hora de nosotros, en Argentina somos bastante buenos para leer recibos de sueldo, es una realidad, para tenerlo en cuenta y no hacer reclamos infundados y tampoco permitir que nos liquiden mal por ahí nuestro SAC. Claro. Estos primeros seis meses, ¿no?, que cobramos la mitad del aguinaldo. Del mejor sueldo, ¿no? Los otros seis meses, ¿se toman también como relación esos seis meses o ya se tomaron los seis primeros? No, para la liquidación de la primera mitad del aguinaldo se toma de enero a junio, ¿sí? Y para la segunda mitad del aguinaldo se toma julio-diciembre como base de cálculo al momento de nosotros determinar nuestro mejor haber jubilatorio, perdón, nuestro mejor haber mensual. No tiene nada que ver lo que vas a cobrar de aguinaldo en junio con lo que vas a cobrar en diciembre, se vuelve a hacer ese cálculo respecto a esos meses. Exactamente. Bien. Otra de las cosas que surgen es cuando, por ejemplo, tenemos un plus vacacional o un plus extraordinario que nos impacta en uno de estos meses. Sí. Decimos, forma parte, y ahí es donde decimos estos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Un plus, una gratificación, por ejemplo, anual que entra en mayo, ¿forma parte de la base de cálculo? Sí. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si es un premio anual, ¿sí? Una doceava parte de ese premio es el que se tiene que tener en cuenta a la hora de calcular el mejor haber. Son, si bien lo tenemos bastante aceitado, son todas dudas que surgen, decir, ¿qué ítem entra, qué ítem no entra? Claro. Otra de las cuentas, en muchos convenios colectivos de trabajo tenemos los famosos ACFA, que son a cuenta de futuros aumentos, dice, ¿entra eso? Sí, entra. ¿Por qué? Porque es de conceptos remunerativos, normal y habitual, entonces forma parte de la base de cálculo para nuestro SAC. Interesante. Sí, claro. Está bueno porque, bueno, uno por ahí a veces no sabe cómo calcularlo, no sabe cuánto. Claro. ¿Cuánto es lo que vos podés decir? Bueno, yo sé que en junio, llega junio, puedo planificar hacer algo. ¿Y cuánto voy a ganar? Claro. Por ahí tiene en mente o en la memoria el sueldo más importante, como nos explicaba Maxi, pero hay algunas cuestiones que hay que ver dónde van encasilladas para una cifra final. En algún momento decís, no, 150, ah, 75, vamos, lo da vida. Y después llegan 68. ¿Qué pasó acá? Entonces hay que tener en cuenta todas estas variables. Y otra cosa, una vez que ya hicimos la planificación, es pensar qué vamos a hacer. Y ahí vamos a la parte de educación financiera o administración financiera. Es decir, cómo utilizamos el aguinaldo, si lo teníamos planificado buenísimo, si no lo teníamos planificado, que sea una herramienta que nos permita, en primer lugar, sacarnos deudas que tienen alta tasa de intereses, poder hacer ese apalancamiento, apalancamiento es cubrir una parte de un gasto grande que vamos a hacer para financiar lo menor posible, estas cuestiones. Y después empezar a ver, si es un excedente, opciones de inversión que tienen que ver con, opciones de inversión que tienen que ver a hacer rendir ese dinero extra que tenemos. Claro, claro. Y en este momento que estamos pasando, ¿es conveniente decir, cancelo alguna deuda? Tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, la tasa de interés que tenga esa deuda. Claro. Bueno, si es una deuda que contraímos hace dos o tres años, estoy pensando en voz alta, una tasa fija en pesos, una compra de un auto, que a valor actual no implica mucha erogación, la tasa es menor a la de la inflación, la tasa es menor a la que hoy pagan los plazos fijos, por ahí no. Ahora, si tuvimos que entrar a alguno de esos préstamos de emergencia, que conocemos que hay muchas financieras que ofrecen créditos, esta es famosa en el acto, solo con el recibo, que estamos hablando que tienen tasas del más del 100% anual, entonces esas por ahí sí nos conviene adelantar eso para evitar la carga de intereses que se estaría llevando la financiera. Bien, tenemos un mensaje. Sí, tenemos un mensaje a través del WhatsApp 1555-9728, ustedes también lo pueden seguir haciendo. Buenos días, consulta, ¿es el mejor sueldo del semestre dividido dos o se suman los seis sueldos y de ahí se divide en seis y luego en dos? Gracias, son los mejores. Entonces, técnicamente es el mejor sueldo dividido en 12 por la cantidad de meses trabajados, que en la relación matemática te da dividido dos, por eso queda, pero técnicamente se calcula dividido 12 por la cantidad de meses trabajados al mejor sueldo. Bien, bien, evacuada la duda nuestro televidente. Bien, bien, buenísimo. ¿Qué otra cosa podemos planificar con el aguinaldo? ¿Podemos pensar en, no sé, hacer un plazo fijo? Se puede usar para opciones de inversiones, se puede usar para opciones de esparcimiento, se aproximan las vacaciones de invierno, siempre el aguinaldo por lo general se usa para cancelar algunos rojos que tenemos, utilizar para el esparcimiento o pensar en este apalancamiento para las compras de una heladera, para la compra de un lavarropa, ¿viste? Esas inversiones, por llamarlas, que tienen un gran impacto en la relación sueldo-costo del producto, cuando tenés que cambiar la heladera, el lavarropa, el colchón, estas que son caros, por llamarlo de alguna forma, usar una parte para apalancar un gran pedazo de eso y no tener que financiarlo todo, o para inversiones, cuando es el excedente siempre recomendamos no andar con plata en la cuenta, si podemos colocarla a laburar para que nos cubra de una parte importante de la inflación, pensemos que hoy los plazos fijos están pagando entre el 4,5% mensual, una inflación para este mes de mayo se estima que va a salir rondando el 5,1 o 5,2%, nos permite ir apalancando, cubriéndonos un poco de esta inflación que se viene. Sí, que no lo cubrís del todo, pero estás cerca. Pero estamos cerca, no perdemos tanto el valor actual del dinero ese. Claro. Si no, también se puede ir pensando, Gustavo, dentro de lo que nombraba Maxi, alguna heladera, algún electrodoméstico, viste que estamos en esta onda del mundial que se viene en noviembre, que lo queremos ver también, no sé, darnos el gusto en 8K, ya que no podemos viajar a Qatar, también puede ser una inversión. Porque después el SAC de Diciembre se lo entregamos a Papá Noel, básicamente. Es otra de los destinos que suele tener el SAC de Diciembre, el costo de la fiesta, ¿no? Claro. Y suele ser así, que se lleva una gran parte de nuestra SAC la fiesta. Como decís vos, estos objetos, estos bienes, que por ahí, volvemos a la parte del consumo, ¿no? Decir cuáles son los bienes necesarios, cuáles nos damos un gusto. Si tomamos la decisión responsable y planificada, darnos ese gusto, bienvenido sea, utilicémoslo siempre que podamos evitar la financiación con intereses. Y si esa financiación es menor a la tasa de inflación, ahí es donde tenemos que empezar a jugar con esta información financiera que contamos y para tomar la mejor decisión. Con esto de la situación que estamos pasando, mucha gente por ahí usa su tarjeta de crédito, mucha gente decide pagar el mínimo y ahí entras en una bola donde los intereses te complican un poco. Exactamente. ¿Es una buena opción apuntar a eso? Sin duda. A decir, achico un poco... Si estamos pagando el mínimo de las tarjetas y lo venimos haciendo durante un periodo de 3, 4 meses, la opción más saludable financieramente es cancelarlo. ¿Por qué? Tiene que ver con la tasa de intereses de refinanciación de tarjetas de crédito son las más altas del mercado. ¿Y varían mes a mes? ¿Continuamente están variando? Sí, 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 no son fijas porque este mes le pagamos el mínimo y decimos que el excedente lo financiamos en 6 meses. Eso te queda fijo. Pero si el mes que viene cambiamos, tenemos que pagar de vuelta el mínimo, la tasa de interés por lo general va cambiando también. Entonces, esos son los intereses más caros que hay en la plaza. Las refinanciaciones de tarjetas de crédito son realmente muy altos. Entendamos que ya para los préstamos están altos, para las refinanciaciones de tarjetas que por lo general eran altos, ahora se fueron a las nubes. Entonces, sí, utilicemos ese dinero. Porque después nos da la herramienta de volver a utilizar la financiación con tarjeta, pero con las herramientas de sin intereses o con mucho menos intereses. No es lo mismo los intereses que te cobran cuando compras con tarjeta de crédito en una hora 12 que el interés por esos mismos 12 meses de refinanciarla. La diferencia es muchísima y la carga financiera se hace muy pesado. Y lo que te genera es la bola esta que te cuesta, después no la podés levantar. Entonces, ahí es donde si tenemos este excedente o esta liquidez un poco más alta en junio, utilicemos en eso, achiquemos deuda. Porque no implica dejar de comprar el tele. Lo que va a implicar es comprarlo financiado, sin toda esa carga de interés que venimos arrastrando. Claro. Es una mala organización esto de decidir el uso de la tarjeta, llega el momento del pago, no puedo pagar y decido pagar el mínimo. Exactamente, tiene que ver con los problemas de planificación. Hay algunos momentos determinados que es por imponderables que tenés que hacer. Está bien, pero no es lo conveniente. Pero no es lo conveniente nosotros siempre que tenemos que tener la planificación del gasto en relación con nuestros ingresos y nuestra capacidad de financiamiento. Porque pensá que si nosotros refinanciamos esto, nosotros el mes que viene no vamos a dejar de consumir. Vamos a seguir teniendo el mismo consumo y le vamos a agregar este adicional con la carga de intereses. Entonces ahí es donde se habla de la famosa bola de nieve que empieza a crecer, crecer, crecer y después termina en problemas de litigio judicial, con remates de vehículos y todo lo que tiene que ver con esto. Claro, sí, por ahí te puede llegar a pasar que vos decís, bueno, este mes se me complicó, tuve que hacer un gasto extra, bueno, pago el mínimo de la tarjeta. Pero ya sabés que entras dentro de esta bola que empieza, por ahí al otro mes podés... Exactamente, podés decir pago el total o decir, bueno, pagaré dos meses el mínimo y con el aguinaldo lo cancelo. Pero siempre tiene que ser en base a una planificación financiera de los gastos que vamos a tener con los ingresos que vamos a percibir. Es mantener un orden, es saber medianamente manejarse con lo que vas a cobrar. Situación que por ahí no pasa con personas que están dentro del monotributo, cuestiones así que no tienen un sueldo fijo, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, la realidad es que hoy esta figura del monotributo se lo están usando mucho para suplantar una relación laboral, es una realidad que viene ocurriendo ya hace muchos años en la Argentina, que en primer lugar no tienen sus aportes como corresponden a la seguridad social, porque más allá de que el monotributo hace un pequeño aporte para la jubilación y un pequeño aporte para la obra social, la realidad es que no tienen la cobertura social que corresponde, cuando en realidad la figura del monotributo está suplantando una figura de relación laboral. Entonces hay un problema que tienen muchos argentinos que se ganan su sueldo día a día mediante esta figura. Claro, pero una persona que no tiene un sueldo fijo, como son ellos que facturan y no tienen un sueldo fijo, ¿cómo planifican? Sí, es difícil, igual se puede planificar, se puede, ahí uno arma estadísticas, armar un presupuesto tiene que ver con planificar lo que va a pasar adelante en base a la información anterior que tenemos. Claro, claro. Entonces nosotros tenemos una conducta de si tenemos medianamente esta cantidad de clientes en estos meses, los que ejercen el comercio saben cuáles son las estacionalidades de sus comercios, de sus actividades, los de la construcción saben que en la veda invernal son los meses flacos, entonces tienen el acceso a la información para armar una correcta planificación, entonces tendrían que jugar con esos momentos de alto ingreso para contrarrestar los de bajo. Eso que decís vos, Gustavo, del monotributista, sin ir más lejos, uno lo analiza en función de la pandemia cuando en determinado momento estaba todo frenado, y esa gente, como comúnmente decimos, ¿de qué se disfrazaba? Claro, es que seguramente los debe haber tocado y muy fuerte. Ha sido uno de los sectores más golpeados de la Argentina, quienes ejercían profesiones liberales, quienes ejercían el pequeño comercio, los monotributistas que no se les utiliza esta figura para simular una relación laboral, que vendrían a ser los pequeños comerciantes, o los pequeños profesionales, o que ejercen alguna profesión liberal, fueron los más afectados porque tenían imposibilitado su fuente de ingreso durante toda la pandemia. La realidad es que no hubo ayuda que alcance para poder apalear esta situación, que les generó, en primer lugar, el tema de la angustia por no poder hacerse, ganarse el pan día a día, en segundo lugar, porque empezaron a cargar con deudas muy grandes, que después en el largo plazo se hacen muy difícil de levantar. Sí, es algo que uno por ahí no le pasó porque tiene un sueldo fijo, pero la persona que no tiene, imagínate, la cuota del auto, atraso en las boletas de los impuestos, bueno, la misma tarjeta de crédito, ahí más de uno de haber caído con la del mismo. Atrasos del auto que después se ajustan por uva, el crédito de la casa que después se ajusta por uva, la tarjeta de crédito que después te cobran refinanciaciones a tasas altísimas, son unas realidades que sufrieron, que sufren, y que al día de hoy lo siguen padeciendo, el tema de los uva, que ya en estos días vamos a estar hablando de eso también, de cómo se disparó la relación, los ingresos no se actualizaron en base a la inflación y los créditos uva sí, entonces hoy están pagando a valor de 4 o 5 vehículos por uno, por ejemplo. Claro. Entonces son realidades que han golpeado muy fuerte a un gran sector de la Argentina y que tenemos que tratar de dar solución a eso. Sin ir más lejos, Maxi, nos acordamos lo que era en plena pandemia comercios, ver calles totalmente vacías, comercios cerrados, cuántos comercios decidieron cerrar, que yo creo que hasta en algún caso hasta fue conveniente haber cerrado y no haber seguido generando deuda, porque esa persona tenía un alquiler, tenía gastos fijos, tenía un montón de cuestiones que si no te venían a comprar, ¿cómo hacés? Exactamente, y hoy siguen habiendo rezagos de esta... Lo que pasó, tratando, hoy la situación económica es muy complicada en Argentina y los comercios están, pequeños comercios, los comercios de cercanía por ahí le está costando porque la gente está cuidando, en muchos casos cuidando más y en la mayoría de los casos no alcanza. Entonces estamos ante una situación bastante compleja económica, por eso tratamos de insistir tanto con educación financiera, cómo administrarse, cómo planificar, cómo pensar en qué créditos tomar, cómo pensar en cómo invertir ese pequeño excedente, porque la realidad es que si no dotamos a la comunidad de herramientas, cada vez la situación va a ir empeorando. Entonces ahí es donde viene creo que el aporte que hace el canal como servicio a la comunidad de tratar de brindar estas herramientas, la verdad que es muy bueno. Por último, te quería preguntar si es que querés lo decís y si no, no. ¿Qué opinión tenés relacionado al comentario que hizo Brown, el dueño de la anónima hace poquitos días, donde se rió e hizo el comentario de que ellos a la inflación la combaten remarcando todos los días? Sí, la verdad, ahí son dos conceptos que te puedo aclarar, me parece un comentario con una falta de sensibilidad social increíble, la verdad, la verdad está pasando por eso, una falta de sensibilidad social, muy poca empatía, hay muchos argentinos que no les alcanza para comer y no tendría que ser razón de risa o de chiste hacer un comentario así. Después otra, al respecto del mismo comentario, es una realidad también. Claro, claro. Entonces, que hay formadores de precios, que no son la principal causal de la inflación en Argentina, pero sí que aporta la especulación de los formadores de precios, es una realidad que pasa en Argentina, la verdad que se tiene que trabajar sobre eso, porque este tipo de cadenas de supermercados son formadores de precios, de grandes cantidades de rubros de la alimentación, de demás, ¿no? De carne, tienen, tienen, fábrica de carne iba a decir, pero tienen, tienen frigoríficos, tienen, hacen compras a granel, forman precios. Abarcaron más que ser un supermercado. Exactamente, son grandes formadores de precios y la verdad que ahí necesitamos un Estado presente para controlarlo. Te vuelvo a decir, no es la, no es la causa de la inflación en Argentina, las causas de la inflación en Argentina tienen que ver con un fenómeno monetario, con un fenómeno de credibilidad, de un plan a largo plazo, pero sí, estas cuestiones aportan y mucho a la formación del precio. Te vuelvo a decir, que se ha tomado la risa el padecimiento de millones de argentinos, porque estamos hablando de que todos los argentinos sufrimos. Es para repudiar ese tipo de... Muy repudiar, le habla de una falta de empatía y sensibilidad social de quienes son un eslabón importante en la sociedad, que son los empresarios, ¿no? Porque esto no implica demonizar al empresario, ¿no? La figura del empresario en Argentina y en todo el mundo es muy importante, porque forma empleo, porque agrega valor y demás, pero la realidad es que este tipo de casos es muy repudiable. Bien, quería saber y compartirlo, porque bueno, el otro día hablamos sobre este tema, y una cosa es la opinión que podemos dar nosotros, que nos pareció de mal gusto decirlo de esa manera, y otra cosa es tu explicación que está, es mucho más seria, ¿no? Explicás por un lado una cosa y por otro lado que tampoco está tan loco lo que está diciendo, porque es un poco la realidad, pero bueno, hay formas y formas. Exactamente. Bueno, con toda esta charla, Gustavo, voy a ver el mundial con el televisión de tubo. No, no voy a hacer nada arriesgado. No te convenció. No, no, me convenció, me puso los pies sobre la tierra, sobre un año que vamos a transitar así, que falta todavía. Falta mucho, sí, la verdad que va a ser un año bastante complicado. Bueno, el 86 puede ser de cábalas, fuimos campeones, el del 78 ya no lo tengo más. Al televisor. Claro, era en blanco y negro, vio que teníamos una antena, ¿qué se le ponía arriba? Una papa. Ahí está. ¿Eh? Bueno, por ahí Maxi. Está cara la papa. Claro, ahora no sé si no te conviene comprar una antena. Bien, Maxi, agradecerte, siempre nos traes muy buena información. Bueno, esto, muy fresquito de el SAC. Sueldo anual complementario. Exactamente, exactamente, es donde más de uno lo estamos esperando, así que bueno, analizar antes de... Pero se vaya tan rápido. Listo, lo gasto todo ya. No, pensemos antes de hacerlo. Gracias, Maxi. No, muchas gracias a ustedes. Bien, continuamos con más y ahora vamos a dar una noticia para las personas que necesitan sacar su certificado único de discapacidad porque la Dirección de Juntas de Certificaciones de Discapacidad Zona Norte informa la modalidad de atención y horario que van a realizar. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas en la calle Guayaquil 376 o al número de teléfono 2964-6985-71 solo llamadas o hay un correo electrónico. Es direcciondiscazn.com donde vas a poder hacer las consultas de entrega de requisitos y formularios, recepción de documentación y realización de una junta evaluadora. Así que, bueno, las personas que necesitan hacer este tipo de trámites o hacer consultas sobre el Certificado Único de Discapacidad de Validez Nacional lo pueden hacer, como decíamos, Guayaquil 376 de 9.30 a 13.30 horas y otra información que tenemos está relacionada a los taxis y remises. Sí, sobre la reunión que ha mantenido gobierno, en este caso con las asociaciones de taxis y remises por el proyecto Movilidad Infantil Segura. Así, el gobierno de Tierra del Fuego realizó una reunión informativa el pasado miércoles con las asociaciones civiles de taxis y remises de nuestra ciudad con el objetivo de avanzar con este proyecto. Tras el encuentro realizado el pasado 6 de junio en el Consejo Deliberante donde los concejales de la ciudad recibieron a los funcionarios del gobierno de la provincia la Subsecretaría de Seguridad Vial del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en articulación con la Secretaría de Representación Política del Gobierno. Realizaron una reunión, bueno, con las distintas asociaciones de taxis y remises de Río Grande para informar el funcionamiento del proyecto Sistema de Retención Infantil, el cual tiene por objetivo proveer el traslado de menores en automóviles de diferentes empresas de taxis y remises de la provincia. Bien, a partir de esta iniciativa los usuarios de taxis y remises van a poder solicitar a la empresa que va a ir con un bebé, entonces tienen que proveerle de la sillita. Esa es la idea de esto, ¿no? Que sea un servicio. Vos llamás a un taxi y le decís voy a ir con un bebé, tienen que tener la sillita. Esto se está trabajando para que sea así, pero bueno, por eso fue esta reunión que tuvieron ya para ir avanzando con todos estos temas. En esta reunión participaron concejales del Bloque Forja de Río Grande, Javier Calizalla, Miriam Lalimora, Diego Lasalle, y por parte del Gobierno Provincial, el Secretario de Coordinación Política, Walter Garay, el Secretario de Protección Civil de la provincia, Daniel Facio, la Directora Provincial de Asistencia Legal a la Comunidad, Luciana Oyarzún, y Sergio Gamarra, Director General de Planificación de Transporte y Seguridad Vial de la provincia y además participaron asociaciones de remises y taxis de la ciudad de Río Grande. Así que bueno, se trabaja por esto, ¿no? Por la movilidad infantil segura, tanto para taxis como para remises. Momento de hacer una pausa. Ya lo despedimos a Maxi, le agradecemos haber estado con nosotros. Duby, enseguida volvemos con más información en agenda. Seguro que sí, información, algo de música, el clima y mucho más. No se despegue de la sintonía. Continuamos con más en agenda y vamos a seguir tratando distintos temas. Ahora vamos a hablar un poquito de deportes porque se viene el torneo argentino de selecciones mayores, 20-22, Duby. Exacto, que ayer habíamos anunciado, dimos lectura de quiénes van a integrar este plantel de 15 jugadores. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue anoche el último entrenamiento, ¿no? Con todos estos players que van a viajar a Mendoza. Y ayer también, dentro de lo que anunciamos, ahí lo vemos al técnico Pedro Titi García, que nos anunció su presencia mañana aquí a horas de partir para darnos un pantallazo de cómo está todo, ¿no? Pero también, Gustavo, habíamos analizado los distintos grupos, ¿no? Que ya se han delimitado en tres para lo que será este torneo de selecciones mayores donde en el grupo A, por ahí nos arriesgamos dentro de nuestros humildes conocimientos de futsal, Gustavo, de que Mendoza siempre ha sido un elenco de mucho prestigio, fuerte dentro del futsal. Y si lo comparamos con Cuenca, Carbonífera, Tucumán y Río Gallegos, arriesgamos a decir que sería uno de los favoritos en esta zona, en el grupo A. En el grupo B estamos nosotros, está re grande. Bien, y supongo que también lo tendrá como favorito. Sí, porque ¿con quién integra el grupo B? Está con Esquel, con Sáenz Peña y con Puerto Deseado. Y en el grupo C, más allá de que también tiene estos cuatro equipos, arriesgamos a que Comodoro Rivadavia sea uno de los que vaya a instancias avanzadas dentro de este torneo comparándolos con el resto. Claro, con el resto como es Metropolitana, como es Corrientes Internacional y Posadas. Bien, dentro de las imágenes, Gustavo, recordamos quiénes son los que han sido convocados en este listado que dimos a conocer ayer. Bueno, si te parece, te los voy nombrando. Por favor. Está Edgardo Alegre, Nelson Barrientos, Vladimir González, Román Andrade, Gabriel Ramírez, Lisandro Olgiati, Joaquín Villarroel, Jorge Frecia, Gonzalo Figueroa, Lautaro Leiva, Luis Mancilla, Walter Oyarzún, Julián Miremón, Oscar Pipi Flores y Cristian Ventura. Estos son los 15. Sí, y el cuerpo técnico que está integrado por Pedro Titi García, Catu Suárez, Pablo Urrea, Aníbal Ramírez y Luis Andrade. Esta noche, nosotros ya le vamos anunciando que en Noticiero Edición Central habrá palabra de protagonistas. Hablaron con Titi García y además con Jorge Frecia, el capitán de este elenco de la ciudad de Río Grande. También un dato no menor que ayer se me escapó, señor Giglioni, le pido las disculpas. Además, la Televisión Pública Fugina va a estar transmitiendo cada uno de los partidos donde el seleccionado de Río Grande salga a la cancha. Así que en cuanto pasemos la zona y avancemos a otras instancias, nuestro compañero de tareas, Esteban Kovacic, estará allí. Se va para Mendoza. Se va para Mendoza, esperemos que nos traiga algún vinito al regreso, pero es importante que la Televisión Pública Fugina pueda llevar a la pantalla de cada una de las familias porque sabemos que la familia del futsal es amplia, es mucha y va a ser una gran alternativa para poder seguir todas las acciones, Gustavo, desde los lugares en donde se va a estar jugando, que uno de ellos será el Estadio Arena Concagua y el otro será el Polideportivo Ríoski, según las informaciones que tenemos aquí. Así que del 12 al 18 de junio hay que estar atento porque va a tener estas transmisiones también de la Televisión Pública Fugina. Vamos a estar informando todo lo que sucede en este tan importante torneo que hacía dos años que no se realizaba, producto de la pandemia. Todos eso lo sabemos. Hay muchas cosas que en la pandemia no se pudieron realizar. Le puso freno de mano a todo, un montón de cosas que también dentro de las actividades nuestras, nosotros sin ir más lejos y en los últimos días, se viene hablando mucho del Gran Premio de la Hermandad, algo muy nuestro también, pero en este contexto de futsal estaremos presentes junto a Esteban Kovacic mostrando toda la acción y todos los partidos del seleccionado de Río Grande. Así que mañana será cuestión de cerrar todo esto con la presencia de Titi García aquí en la agenda para hacer un panorama ya final de cara al viaje. Bien, buenísimo, buenísimo. Siempre fuerte el futsal en todos lados, cada vez crece más y tiene más adeptos. Sí, claro. Desde que también el futsal tuvo esa división, ¿no? Porque cuando nosotros recién empezábamos a ver tanta actividad de futsal acá, era por una cuestión lógica de clima, Gustavo. Acá no podemos practicar de una manera más natural como en el norte el fútbol de cancha grande, de fútbol de 11 jugadores. Por eso siempre fue uno de los fuertes. Lo sigue siendo y lo seguirá siendo mientras pasen los años porque también recordamos que hay muchas escuelas de fútbol, muchos jugadores que tienen la posibilidad de irse a otros clubes, han integrado selecciones nacionales, hemos tenido campeones mundiales. Así que imagínense lo que significa el futsal. Así que, bueno, más que interesante esta propuesta de la TV Pública Fugina para cubrir este campeonato. Ahora sí, cambiamos de tema y vamos a un lanzamiento que se realizó el pasado viernes. Estamos hablando de que se lanzó oficialmente la colecta anual de Cáritas, ¿sí? Esto, la diócesis de Río Gallegos que comprende Santa Cruz y Tierra del Fuego, lanzó el pasado viernes a través de una conferencia de prensa con el obispo Jorge Ignacio García Cueva y el director ejecutivo de Cáritas, Nicolás Meyer, la colecta anual de Cáritas Argentina 2022. Se va a llevar a cabo el sábado 11 y domingo 12 de este mes, ¿no? Obviamente de junio, bajo el lema Tu Compromiso a Corta Distancia. Va a ser en Ushuaia y confirmaron ya los lugares donde van a estar presentes. Estos lugares van a ser algunas de las direcciones, ¿no? En la esquina de Cuanib y Juan Domingo Perón, en la esquina de Constitución fue Guina e Irigoyen, también en Avenida Lem y Río Negro, en 12 de octubre y Damiana Fique, en 12 de octubre y Marco Zar, también sobre 12 de octubre y Avenida Garra Muño y en esquina Guaraní y Avenida Maipú. Están ultimando detalles para ver si los pueden, si los autorizan, ¿sí? Para estar presentes también en los supermercados de la ciudad que la idea es estar acompañados con el grupo de Boy Scouts, ¿sí? Así que este sábado 11 se hace la convocatoria, será en la parroquia María Auxiliadora del Barrio Solier, donde será la base de la concentración y compartirán el desayuno, almuerzos y meriendas. Así que, bueno, está en marcha, está lanzada la colecta anual de Caritas con el lema este año es Tu Compromiso a Corta Distancia. Bien, y hablando de compromiso, Gustavo, vamos a compartir un video a través de Instagram que en este caso lo subió, lo ha publicado Vicky Gavilán, ¿sí? Y ahí ya lo estamos viendo. Dice, hola, soy Vicky, tengo 19 años, soy de Ushuaia y soy bailarina. En la continuidad de este video, bueno, anuncia de esta posibilidad que tiene Vicky, ha logrado conseguir una beca, ¿sí? Una beca en Estados Unidos. Y es por eso que ella, la beca consiste en el programa en sí, pero tiene que solventar gastos y de estadía para poder estar ya durante todo este tiempo y recurre a redes sociales. También estuvo trabajando como bartender allí en la ciudad capital y, bueno, se animó a publicarlo en redes sociales, en este caso en Instagram, para todo aquel interesado que pueda dar una mano y colaborar para que esta beca sea utilizada en Pittsburgh, allí en los Estados Unidos, para Vicky Gavilán. Es el Instagram, ahí lo pueden buscar y contactarse con ella para poder darle una mano y poder cumplir con esta gran posibilidad, ¿no? En un lugar tan lejos donde hay muchísima experiencia y que sin dudas va a terminar, imagino, no sé si terminar, pero va a ayudar mucho a pulir lo que ella hace. Ojalá, ojalá que puedan colaborar con ella y que pueda lograr esto que está pidiendo. Nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos a recordar el número de teléfono, es 2964-559728 y las redes sociales TV Pública Fueguina, tanto en YouTube como en Facebook y arroba TV Pública Fueguina en Instagram, así, buscanos todos juntos, arroba TV Pública Fueguina. Hacemos la pausa, enseguida volvemos con más. Sí, señor, ya venimos. Continuamos con más en agenda y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera de trabajo, Nati Pinilla. La tenemos acá con nosotros. Nati, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Acá estamos para acompañar y con muchísima información en el día de hoy. Sí, un tema que venimos tratando ya hace un tiempo atrás, la ley de oncopediatría, algo que se viene trabajando ya hace dos años y, bueno, nada, tenemos muy buenas noticias para el día de hoy, pero, bueno, te lo dejo para que lo comentes vos, Nati. Bueno, en este caso tenemos la palabra de Adriana Pérez. Ella es impulsora de este proyecto de ley que nos va a hablar sobre esta ley y sobre cómo van los avances, que ya falta muy poco para que se reglamente, para que se dictamine. Así que vamos a hablar con Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿cómo les va a la audiencia también? Bueno, muy feliz, muy emocionada, en representación de toda la red de mamás, ¿no?, de Tierra del Fuego, que venimos acompañando, ¿no?, a las familias que pasan por esta situación y a las que hemos sido un poquito impulsoras, ¿no?, del proyecto de ley que presentamos acá a nivel provincial, que, bueno, no pudimos lograr que en la provincia se aprobara, pero pudimos lograr que Nación siguiera su curso, digamos, y se aprobara. Lo que pasó hoy en el Senado es que se trató en comisión, se comunicó con nosotros la senadora María Eugenia Duré, es la verdad, ¿no?, agradecerle muchísimo a Eugenia, a Matías, a Pablo Blanco también, que, bueno, todos ellos se han comunicado, pero ha sido Eugenia la que ha llevado palabra, digamos, de parte de la provincia de Tierra del Fuego, ha contado, ¿no?, un poquito de lo que viene trabajando este grupo de red de mamás, que todas hemos pasado, ¿no?, por una situación dolorosa con nuestros niños, y realmente los senadores nacionales han entendido la importancia de que tengamos una ley. ¡Qué bueno! Hoy es un día, bueno, muy emocionante, todas las mamás de la red, la verdad que no podían hablar, porque creo que todavía seguimos todas llorando, sí, se comunicó con nosotros también Tania Buitriago, que es la mamá de Buenos Aires, de la red que ha sido muy clave en esta situación, ha sido la que ha llevado a los niños al Senado, ¿no?, para ver qué pasaba con esto de que no estaban conformadas las comisiones y demás, pero realmente destacar la importancia del rol de nuestros senadores nacionales, porque han sido ellos los que han logrado, digamos, que se tratara en una comisión plenaria. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cuáles fueron las instituciones que intervinieron para sumarse a este proyecto? En realidad, la ley nacional ha sido trabajada, primero en diputados, pero por muchas organizaciones, ONGs que tienen que ver, ¿no?, con el trabajo para el niño con cáncer, y todos los diputados nacionales. Primero salió la media sanción en diputados, y hoy, por unanimidad, lo quiero decir, por unanimidad, eso es muy importante. Me vuelve a emocionar, sí, 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 vuelvo a decir, gracias a nuestros representantes nacionales que han entendido la importancia de que esto se diera así. Así que, bueno, me emociona. Sí, además es muy importante porque habla del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de recibir la contención integral del cuidado, de lo que padece esta enfermedad que es, digamos, oncológica, y que en años anteriores, hasta el día de la fecha, han tenido muchísimos inconvenientes en lo que respecta al tema de traslado, de transporte, al lugar de donde se tienen que quedar, las horas sociales, no integran, digamos, todo el cuidado que requieren, digamos, los pacientes, y convengamos que son niños, que necesitan, que están en un estado de vulnerabilidad. Necesitan la familia, necesitan el acompañamiento, creo que esto es un trabajo que se tiene que hacer, no es que tiene que viajar una sola persona. Tiene que ser integral, y lo más triste de esto es que muchas familias se tienen que ir desde su lugar de donde viven originalmente y trasladarse a una ciudad totalmente desconocida y sobre todo no recibir la atención y la cobertura médica, no solamente médica, sino tiene que ser integral, de todo lo que significa un niño o adolescente que padece lo que es cáncer, que es una palabra tan fuerte. Sí, resaltar la importancia de lo que nosotros venimos trabajando desde que presentamos la ley acá en Tierra del Fuego, el acompañamiento de las familias es fundamental, la parte emocional en donde los niños levantan plaquetas, cada vez que tienen a su familia unida, como nos ha pasado a nosotros con Fabi. Así que nada. Te agradecemos la fuerza. Es duro y se mezcla con alegría también un poco, porque este primer paso, ya son varios pasos, pero este es uno de los más importantes. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que se espera? Porque hoy fue un día muy importante, pero falta algo más todavía. Sí, sí, sí. Ahí me estaban avisando. Bueno, volver a agradecerle a la senadora Dure, que es la que ha puesto palabra por todos los fueguinos, que posiblemente el jueves que viene ya va a estar en el recintro para poder ser aprobada. Así que todo el país va a estar festejando esta adquisición de derechos, la garantía de que los niños que transitan por esta enfermedad realmente estén contenidos ellos y sus familias. Aprovechar también para agradecer, hacer este agradecimiento, extenderlo a la cantidad de gente de Tierra del Fuego que nos ha apoyado desde el principio. Fundaciones, organizaciones, fundaciones, a Simra, a Labi, a Fudi, no sé, tengo un montón de organizaciones, a Esther Fadul, a la agrupación, a muchísima gente, a los comercios, a los colegios, iglesias, al hospital, con toda la gente, digamos, en general, que han sido en realidad ellos los que han apoyado con el cuerpo y el alma. ¿Qué sigue ahora, Adriana, después de, digamos, de que se apruebe la ley? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? Que sigue esperar la reglamentación, que bueno, que ahí vamos a estar también, ¿no? Es como hablábamos con las mamás de la red, no termina ahí el trabajo. Sí. Pero bueno, pero ya es un avance tremendo. En este momento nosotros tenemos 12 niños de la provincia que están afuera, ¿no? En Buenos Aires y en La Plata, pasando por esta situación. Y algunos de esos familiares están sin trabajo, otros han perdido el trabajo porque, bueno, tenemos otro de los casos de un niño de acá de Río Grande, que es Agus, Altamirano. El papá tiene que regresar, ¿no? Porque, bueno, la licencia se le termina y ahí es donde empieza, ¿no? La falta, digamos, para mí, ¿no? Del estado en el acompañamiento a los niños oncológicos. Así que nada, con esta ley, Agustín, vas a poder estar con tu papá, con toda la familia unida. Porque, digamos, no los pueden despedir. Va a haber un montón de cosas que van a tener que cambiar una vez que esta ley se reglamente, ¿no? Así es, así es. También el tema, ¿no? De que nosotros, nosotros como red, venimos trabajando en el tema, ¿no? De pedir subsidios y demás para las familias que atraviesan por esto. Y, bueno, esa parte ya se va a terminar porque con la ley ya reglamentada, esas familias van a tener, ¿no? Estos subsidios para poder afrontar afuera de lo que es, digamos, la provincia los gastos tremendos que uno tiene, ¿no? Que conlleva. Sí, tal cual. Claro, gastos que siguen estando acá, gastos que tienen que seguir haciendo allá. Allá se multiplica porque imagínate que tienen que alquilar algo y el alquilar, digamos, no es un alquilar, digamos, normal porque tiene que estar con los muebles, ¿no? Y demás. Y la verdad es que se hace bastante pesado. Y si encima uno de los progenitores se queda sin trabajo, la situación se complica muchísimo más. Así que, nada, a festejar y a, ¿no? Este derecho adquirido. A seguir, a seguir. A seguir. A ver qué pasa con la reglamentación. Y, bueno, muchísimas gracias, Adriana, porque la verdad que tenés una fuerza que se siente. Sabemos que para vos todo este proceso que atravesaron, junto con Fabián, con tus hijos, no ha sido fácil. Y no así también para otras familias que están atravesando estas circunstancias y que aún así luchan por otros niños, niñas y adolescentes, para que puedan salir adelante y puedan estar con sus familias, que es lo que los va a sanar en un 70% probablemente, que estén bien y con sus familias, ¿no? Seguro que sí. También por esos niños, ¿no? Que no lograron ganar la batalla. Así que, nada. Y por último, bueno, un besito al cielo para Pedro Arrocha, que seguramente nos está mirando. Y mi hijo se lo agradeció hoy a él. Así que, nada. Gracias. Gracias, Juan Fabián. Bueno, agradecerte, Adriana. Felicitados por el gran trabajo que vienen haciendo. Gracias. Apoyamos todo esto. Y, bueno, cuando necesite, sabés que las puertas del canal están abiertas para vos y para toda la familia. Gracias. Muchas gracias. Bien. Nosotros tenemos que continuar en momentos donde, nada, por ahí a veces este tipo de situaciones, por momentos molesta, pero por momentos agrada. Y más cuando tenés buenas noticias, como la que nos trajo Adriana hoy. Es para compartirlo y para festejarlo. Y ojalá que se cumpla todo esto y que las personas que están pasando por estos malos momentos tengan el acompañamiento que se merecen. Vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir. Vamos a hablar de la caja de previsión social de Tierra del Fuego, porque llama a concurso de antecedentes y oposición para auxiliares administrativos. Esto va a ser en administrativos, lo aclaramos. 10, PA y T. Cabe destacar que en el orden de mérito resultante y firme, tendrá una vigencia de dos años, resultando válido para ocupar en planta permanente distintas áreas dependientes del organismo previsional. Vuelvo a decirlo. La categoría es 10, PAI, T. Así es. Bueno, los interesados se pueden inscribir personalmente desde el 22 de junio hasta el 24 de junio. Para eso tienen que ir a la mesa de entradas de este organismo que está en Avenida Leandro Alem 2410 de la ciudad de Ushuaia y en la ciudad de Río Grande, en Florentino, Ameguino 780, en el horario de 8.15 a 13.15 horas. Y para más información podés entrar a una página web, como es www.cpsptf.gov.ar. en la disposición número 572 barra 2022 del llamado a concurso, donde se encuentran estipuladas las bases y condiciones del mismo. Así que entras a la página, entras a esta disposición y ahí vas a poder ver todas las necesidades para poder inscribirte. Así que, bueno, también ahí hay algunos links donde podés saber un poco más las personas que quieren inscribirse para el llamado este de antecedentes y oposición para auxiliares administrativos de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego. Momento de hacer una pausa, Nati. Vamos a hacer la pausa. Tenemos mucha más información, así que enseguida volvemos. Bueno, continuamos con más y vamos a hacer el repaso de clima. Duby, si te parece, ¿cómo hacemos todos los días? Vamos a ver cómo está el clima aquí en la provincia, en una tarde donde Río Grande muestra una tarde bastante linda, Gustavo, con cielo despejado, pero contame vos. Bien, arrancó la mañana con un poco de escarcha. Varios pudimos ver tempranito que estaban los autos descarchados, pero a medida que fue avanzando la mañana fue mejorando, apareció un poquito el sol. En estos momentos tenemos 3 grados de temperatura con una sensación térmica de un grado bajo cero. Los cielos están despejados y va a mejorar un poquito más el día, va a llegar a los 4 grados, pero sí, la sensación térmica mínima va a estar alrededor de los 2 grados bajo cero. Seguimos viajes, seguimos hacia Tolwin, hacia el corazón de la isla, donde en estos momentos hay una temperatura de 2 grados y una sensación térmica de 2 grados bajo cero. Los cielos están nubosos, hay un poquito de viento, 37 kilómetros en la hora en este momento y va a aumentar, va a llegar alrededor de los 70 kilómetros en la hora. Va a aumentar también la temperatura, va a estar alrededor de los 3 grados y la mínima se va a mantener como está en este momento. Seguimos viaje, vamos hacia la ciudad capital, hacia Ushuaia. Vaya con cautela en esa zona, hay que transitar a Garibaldi. Ha nevado, mire cómo está Ushuaia, está con mucha nieve, está frío, 0 grados en estos momentos, con una sensación térmica de 2 grados bajo cero. Los cielos están nubosos, la máxima va a llegar más tarde, 2 grados va a alcanzar y la mínima va a ser de 6 grados bajo cero hoy para la ciudad capital. En estos momentos hay 40 kilómetros de viento, pero va a aumentar y va a llegar a los 65 kilómetros. Así que bueno, con cuidado, la gente que va a Ushuaia, ya vimos que hubieron nevadas y hay que tener mucha precaución. Y estamos escuchando algo de música de fondo. Efectivamente, Gustavo, y estamos escuchando algo de música porque con el repaso del clima de toda Tierra del Fuego y le llega el turno a las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas en estos momentos tiene una temperatura de 7 grados y una sensación térmica de 4 grados. Cielos están cubiertos y están en la máxima del día, los 7 grados y la mínima va a estar alrededor de 5 grados. Hay 40 kilómetros de viento en estos momentos y va a aumentar a los 63 kilómetros en la hora. Y por último, nos vamos a la base Marambio, nos vamos a la Antártida Argentina, donde hay una temperatura en este momento de 2 grados bajo cero y una sensación térmica de 6 grados bajo cero. Los cielos están nubosos, va a mejorar el clima, va a llegar a los 0 grados y la mínima va a estar alrededor de 3 grados bajo cero. En estos momentos, poquito viento, 28 kilómetros en la hora, pero va a ir aumentando hasta llegar a los 52 kilómetros en la hora. Con esto hicimos el repaso de todo el clima de nuestra Tierra del Fuego y vamos a continuar, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, al señor Nacho Gómez, que está acá con nosotros. Nacho, buenas tardes. Flaco, ¿cómo les va? Duilo, muy pero muy buenas tardes y como siempre, como todas las tardes, saludar a todos los televidentes de En Agenda y la Televisión Pública Fugina. Duilo, qué placer verte acá. Decime que sí, Nacho. No, Duilo, no. Estamos en Agenda. ¿Qué novedades? Lo tenemos que poner en... Ya que los tengo a los dos, que los tengo a los dos acá, antes de despedirlos al señor Walter Uribe, ¿qué novedades tienen hoy para Decime que Sí? Uf. El que trae toda la previa siempre es Nacho, Gustavo. Supuestamente yo estoy acá con vos acompañándote. Usted es el productor de Decime que Sí. No, no, por eso está nuestra compañera Sol Sardi, pero lo que se está preparando es un especial para el Día del Padre. La intención es que los padres vengan a jugar acá al piso, acá en las instalaciones de la Televisión Pública Fugina, en la ciudad de Río Grande. Esa es la idea, esperemos que la podamos concretar y que los papás de la ciudad se prendan y tengan ganas de venir, ¿o no, Dubi? Claro, por eso en el mismo número, Gustavo, que también interactúa la audiencia o televidentes de Decime que Sí también en Agenda, se pueden contactar y decir quiero participar por el programa especial del Día del Padre. Esto está programado para el jueves 16, teniendo en cuenta que el viernes 17 es feriado y la idea es poder compartir un rato con ellos, agasajarlos, hay premios más que interesantes, estamos grabando algunos juegos interesantes para que puedan divertirse y de una u otra forma agasajar a los papis que nos acompañan durante las dos horas en donde nosotros estamos con el señor Ignacio Gómez haciendo de todo, usted sabe. Sí, claro, claro que lo sé. Bueno, ahora sí, lo despido a usted, le agradezco por haber estado todo este tiempo acompañándonos. No lo despedimos del todo por hoy, lo despedimos mañana, seguramente lo tenemos nuevamente por acá. Firme para cerrar la semana y la otra semana ya cuando este señor que no pueda tener mi compañía se va a sentir abandonado. Totalmente. Gracias, Gustavo. Gracias, Dubi. Bueno, Nacho, ¿qué nos trajo hoy de interesante dentro de su columna? Vamos a este momento entonces, segmento de tecnología, innovación y redes sociales en En Agenda y tenemos que hablar de un tema que no es nuevo, porque realmente no es nuevo, pero que todo el tiempo se está adaptando, se está reconvirtiendo. Estamos hablando de las estafas, las estafas a través de teléfonos celulares, sabemos que tenemos estafas a través de mail, tenemos estafas telefónicas, nos mandan un mensaje, incluso a veces nos estafan en frente de nuestras narices, no en persona, pero tenemos que hablar específicamente de las estafas a través del servicio de mensajería gratuita más utilizado del mundo, estamos hablando de WhatsApp. Seguramente a muchísimos de ustedes que están en sus casas les llegó un mensaje de WhatsApp por parte de un conocido, por parte de alguna persona que nosotros teníamos agendado, tenemos agendado en nuestro dispositivo móvil, solicitando dinero, solicitando datos de una cuenta bancaria, solicitando un favor, pidiendo de manera casi urgente, y jugando con este sentimiento, con esta preocupación por parte de uno, de, bueno, mirá lo que le pasó a este conocido, ¿cómo no lo voy a ayudar? Bueno, hoy en día, a través de WhatsApp, lo que está sucediendo es esto, justamente de que llegan estos mensajes por parte de un conocido que realmente no es la persona que nosotros conocemos que está detrás de ese mensaje. Si no, lo que hicieron fue robarle, por decirlo de alguna manera, robarle su cuenta de WhatsApp y utilizando justamente ese número telefónico para realizar las diferentes estafas. No necesariamente hay que aclarar una cosa, no necesariamente, no necesariamente te tienen que robar el teléfono celular, simplemente con incorporar en otro dispositivo tu número telefónico pueden acceder a tu cuenta de WhatsApp de una manera muy, pero muy fácil, pero nosotros acá vamos a contarte cómo podés evitar que esto suceda, cómo podés evitar de que te roben tu cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo móvil, simplemente incorporando tu número. Vamos a los pasos, ¿les parece? Es muy fácil, realmente es muy, pero muy fácil, lo puede hacer cualquiera en su casa que tenga un smartphone con la aplicación de WhatsApp instalada para evitar justamente las estafas y que le lleguen mensajes a tus contactos por parte tuya solicitando dinero. Primer paso, entramos a WhatsApp. Ahora sí, vamos a entrar a WhatsApp y vamos a ir paso a paso contándole a la gente, contándoles a ustedes cómo tienen que hacer justamente para poder realizar la famosa verificación en dos pasos y evitar que te roben el dispositivo móvil. Entramos a WhatsApp y atención, vamos a los tres puntitos que tenemos ahí arriba que lo está indicando este circulito rojo. Ingresamos a esos tres puntitos y se va a desplegar un menú. Tenemos que ir a la opción de ajustes, como vemos ahí en pantalla. Vamos primero a los tres puntitos, ingresamos a ajustes. Bien, acá se va a desplegar otro menú. Nos vamos a la opción de cuenta y acá dice verificación en dos pasos. Es realmente muy, pero muy fácil, ¿eh? Verificación en dos pasos. Lo que nos va a habilitar esto ahora es la opción de, para mayor seguridad, nos va a dar la opción de nosotros mismos crear un código PIN, un código numérico. Le damos a activar, le damos a activar y de esa manera se va a desplegar la opción para poder nosotros mismos crear un número, un código, un código PIN. No es que ese código, no es que nos lo va a proporcionar la aplicación de WhatsApp. Nosotros vamos a crear ese código único que tendríamos que ser nosotros los únicos que sabemos ese código. Lo que va a evitar la verificación en dos pasos es que cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del mundo no pueda robar tu cuenta de WhatsApp incorporando tu número telefónico. A ver, para que se entienda, cuando nosotros nos compramos un dispositivo móvil, cuando nosotros compramos un teléfono celular, descargamos la aplicación de WhatsApp y nos pide colocar nuestro número telefónico. Después te puede pedir una casilla de mail para poder verificar la identidad. Eso que, eso para los hackers hoy en día es realmente muy pero muy fácil evadir justamente esa seguridad. Por eso la importancia de tener activada la verificación en dos pasos. Porque si una persona quiere incorporar tu teléfono celular en otro dispositivo que no sea el tuyo, le va a pedir este código automáticamente. Y ese código solamente lo vas a saber vos. Así que... Porque lo generaste vos. Porque lo generaste vos. Porque lo sabés vos únicamente. La idea es que no lo tengas anotado en ninguna parte. La idea es que lo tengas anotado en tu cabeza. Pero bueno, suele ser... No lo vas a anotar en la parte de atrás del teléfono. Claro. Pero sí es importante destacar esto, flaco, que para que te roben tu cuenta de WhatsApp no necesariamente te tienen que robar el teléfono móvil. Lo pueden hacer desde cualquier otro dispositivo. Pero con la verificación en dos pasos, que como vimos es realmente muy pero muy fácil de activar, bueno, ustedes pueden evitar justamente que suceda esto. Porque seguramente a ustedes o a algún conocido le pasó. A algún conocido o a vos mismo te llegó un mensaje por parte, por ejemplo, de tu hermano solicitando dinero, planteándote un problema que necesita tu ayuda y vos caíste porque puede ser que caíste en la trampa, bueno, te roban dinero, te pueden robar los datos personales de tu cuenta bancaria y sabemos los inconvenientes que eso puede generar. Así que dale, activá, no pierdas tiempo. Activá la verificación en dos pasos a través de tu WhatsApp. Es realmente muy pero muy fácil. Buenísimo, Nacho. Muy interesante, como siempre. Nos trae novedades. Usted está continuamente buscando todas estas cosas nuevas relacionadas a la tecnología. Como dije, no es un tema nuevo porque las estafas vienen desde hace millones de años. Estamos hablando de estafas telefónicas, estafas por correo electrónico, nos estafan enfrente de nuestras narices sin darnos cuenta. ¿Cómo no nos van a poder estafar? A través de WhatsApp, que es el servicio de mensajería gratuito más utilizado en el mundo. Te llega un mensaje de un familiar solicitando tu ayuda y algunos caen justamente en este engaño, en esta trampa y, bueno, pierden muchísimo dinero, pierden datos personales de cuentas bancarias. Y eso trae muchos problemas después porque no sabes realmente quién se queda con esos datos y qué va a hacer justamente con esos datos. Lo más seguro es que quieran justamente obtener dinero. En uno de estos tantos mensajes que nos pueden llegar a través de WhatsApp, el famoso mensaje de... Me dijo el doctor tanto que tenemos que depositar tanta plata a esta cuenta bancaria y demás. Pero, bueno, hay un montón de maneras, un montón de formas. Ese mensaje lo único que hace es reescribirse, modificarse, pero el fin es el mismo. Es engañarte, estafarte y robarte tu plata. Nacho, yo tengo una pregunta. Hola, Nacho. Hola, Nati. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Respecto a la clave, viste que muchas veces uno utiliza claves muy fáciles de cifra. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. ¿Se puede intercalar letra y número en este tipo de claves? No. En este caso, no, buena pregunta, Nati. En este caso es un código PIN numérico únicamente para lo que es la verificación en dos pasos dentro de la aplicación de WhatsApp. Por supuesto, hay otras plataformas que te permiten tener una contraseña que sea un poco más segura, pero digamos que es como un paso de seguridad extra que te brinda WhatsApp. Ahora sí, tenés que quererte una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, un nuevo mail o un nuevo Gmail por cuestiones laborales, por ejemplo. Y la recomendación siempre es que no utilices datos personales primero para la contraseña, por ejemplo, la cantidad de hijos que tenés o el nombre de tus hijos, tu fecha de nacimiento. Son errores muy comunes, son errores muy comunes, que la idea es tratar de evitarlos, ¿no? Y la idea es generar una contraseña que sea, la verdad, no tenga absolutamente nada que ver ni con tus gustos, ni con números, claro, qué sé yo, por ejemplo, ni el nombre de tu perrito, nada, nada, nada. Los últimos cuatro números del DNI y todo eso, tratar de que no porque es la forma más fácil. Es como una cuestión que los seres humanos hacemos para acordarnos de la contraseña y después terminamos cayendo en estas trampas que vos estás diciendo. Totalmente, pero bueno, la recomendación principal es que la contraseña la diseñes, la crees en base a cosas totalmente opuestas de tu vida, qué sé yo, agarrá un diccionario, agarrá tres palabras de ese diccionario, no sé, ornitorrinco.87, cosas que no tengan absolutamente nada que ver, bueno, palabras totalmente aleatorias que te vengan en la cabeza en ese momento, esas son las palabras correctas para crear una buena contraseña, una contraseña bastante segura. Buenísimo, Nacho, agradecerte. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Bien, bueno, nosotros, Nati, vamos a continuar porque seguimos con el tema que estuvimos hablando ayer relacionado al síndrome de Tourette. Así es, Gustavo, en este caso vamos a hablar, tuvimos la posibilidad, no sé, bueno, ayer estuvimos con el neurólogo Jaime Moreno que nos explicaba respecto a la importancia de reconocer este síndrome a tiempo, pero no solamente eso, sino que un 70% del tratamiento lo conlleva el área, el sector de lo que es la parte psicológica, el tratamiento y la contención psicológica. Por eso tuvimos la posibilidad de hablar con la psicóloga Valeria Pagleriani que nos explica cómo son los síntomas y cómo debe tratarse en este caso. A ver, lo vemos. Mi nombre es David Reynel Cortay González. ¿Cuántos años tienes? Ah, yo tengo 29 años. ¿De qué sufres? La enfermedad que yo tengo se me desarrolló desde los 5 años de año. Se llama síndrome de Tourette. El abordaje psicológico, por suerte, bueno, es algo que se puede dar porque, bueno, al presentar estos síntomas que tienen en general, bueno, cuando son niños o adolescentes, nada, están los padres desesperados porque, bueno, se caracteriza por tener tics y también tiene que ver con tics motores y verbales. Entonces, por suerte, bueno, hay terapias desde lo que es psicología y psiquiatría también. Obviamente que hay que hacerlo de manera conjunta. Y, bueno, se utiliza más que nada la terapia cognitivo-conductual, bueno, en donde se pueden adquirir herramientas, ¿sí? El niño adquiere herramientas también junto con la familia. Bueno, para poder ir sobrellevando esta situación. Que, bueno, no tiene cura, pero sí un tratamiento. El sistema educativo es súper importante porque el niño está muchas veces, muchas horas en la escuela. Y como es un síndrome en donde puede aparecer en cualquier momento, aparece de manera intempestiva, brusca. Entonces, sí, tranquilamente se dan en el colegio. Y si el docente no da cuenta de esto, o los directivos, inclusive los compañeros, puede ser visto, o sea, como algo, una persona diferente, rara. Entonces, la idea es que las personas, el personal educativo, da cuenta de esto, explicarle a los compañeros que, bueno, que esta persona tiene estos síntomas que, en realidad, puede sobrellevar también una vida totalmente normal. Así que, como que, digamos, que no es como para sorprenderse, asustarse o tratarlo de manera distinta. Entonces, siempre hay que, digamos, actuar en conjunto, en equipo. Familia, bueno, el colegio, bueno, y todas aquellas actividades que realice, bueno, el niño o el adolescente. ¿Qué pasa cuando la persona o el niño o el adolescente es diagnosticado con el síndrome y no es tratado en el aspecto psicológico en debido tiempo? Y si no es tratado, el tema, o sea, grave sería que este niño empiece a tener cuestiones que den lugar a ciertos estados de ansiedad que también pueden llevar a una depresión porque se empieza a dar cuenta de que los otros chicos no tienen lo que a él está pasando. Y realmente es una situación que es incómoda. Y esta situación es incómoda seguramente que lo van a llevar a altos niveles de estrés y, bueno, justamente en la terapia se trata de que pueda ir manejando de la mejor manera posible esto que le está sucediendo, ¿sí? Estos tips que, bueno, que sí, que pueden ser incómodos y que sienta que los demás no lo aceptan o no lo integran por la dificultad que tienen. Un paciente una vez tratado psicológicamente ¿puede llevar una vida normal? Sí, totalmente. Sí, porque no hay problemas que tengan que ver con las relaciones ni con sus cuestiones intelectuales. Hay profesionales, hay personas que llevan una vida, sí, totalmente normal, tienen sus familias y, de hecho, bueno, en la edad adulta también van a disminuir esos síntomas. Seguramente después de los 18 años esos síntomas también disminuyen, bueno, y ha ayudado también con la psicoterapia. Bien, ahí escuchábamos a la licenciada Valeria Pagleriani que nos explicaba cómo es el abordaje psicológico, en este caso en el síndrome de Tourette, que se conmemoró el 7 de junio, digamos, cómo la idea es concientizar a la población respecto a este síndrome y la importancia también de sensibilizar a la sociedad y de tener empatía respecto a estos pacientes. Y bueno, la psicóloga nos contaba y nos explicaba la importancia también de que haya contención a nivel institucional, familiar, cómo es cuando el niño o el adolescente no está tratado psicológicamente y recibe a su vez a veces bullying o algún tipo de acoso en las instituciones educativas o recreativas y muchas veces lo que hace es empeorar el cuadro. Así que es importante que aquellas familias que detecten este síndrome y hayan sido detectados por un profesional lleven al niño o niña o adolescente a que reciba tratamiento psicológico para la contención, ¿no? Fundamental, fundamental. Lo tenemos nuevamente, lo habíamos despedido, pero ¿qué pasó? Nos llegó un mensaje donde nos hacen una pregunta relacionada a lo que nos decía Nacho Gómez. Nacho, de vuelta. Y ahí no podemos responder, ¿no? Claro, claro, eso le corresponde a usted. Estaba ya sentado ahí, comiendo ahí los rayones. Otra vez lo que quedó de ayer. No, no, vamos a responder la pregunta porque, claro, llegó esta pregunta a través de nuestro WhatsApp, te recordamos el número. Por si vos tenés alguna duda, nos podés mandar cualquier tipo de mensaje al 2964-1555-9728. Dice, pero cuando pones a activar, que era el último paso, cuando pones a activar en WhatsApp, te pide un código de seis dígitos. Claro. De seis dígitos, ¿cómo se hace? Bueno, justamente ese es el código que vos tenés que colocar, ese es el código que vos tenés que crear. Es un código numérico PIN de seis dígitos. Esa... A elección tuya. A elección tuya. Esos seis números los elegís vos. Y esa es la verificación en dos pasos. Si una persona quiere poner tu número telefónico, te quiere robar tu cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo, le va a pedir ese código de seis dígitos que vos creaste. Solamente lo tenés que saber vos. Es muy, pero muy fácil de hacerlo, como habíamos mostrado. Entrás a WhatsApp, los tres puntitos, vas a ajustes, vas a la opción de cuenta y vas a la opción de verificación en dos pasos, como vemos ahí en pantalla. Repetimos, ajustes, entramos a cuentas, que es la primera opción, y vamos a verificación en dos pasos. Luego, luego de apretar verificación en dos pasos, nos va a aparecer esto. Y acá sí, lo que preguntaba el televidente o la televidente, le podamos activar y ahí nos va a dar la opción de colocar nosotros seis números, seis dígitos. Que no sean correctivos, por favor. Claro, esos seis dígitos los tenés que colocar vos a tu conciencia, como vos quieras, como vos prefieras. Es un código PIN de seis dígitos que va a formar parte de esta seguridad en dos pasos que tenemos de WhatsApp para que evitemos que nos roben la cuenta. Gracias, Nacho. Buenísimo. Gracias, Nacho. Me voy a comer. Vaya, 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 vaya. Nosotros hacemos una pausa, Nati. Sí, tenemos que ir a una pausa, pero enseguida volvemos. Ya venimos. Último bloque en agenda y seguimos con más información. En este caso vamos a la ciudad de Tolwin respecto al programa Jornadas Somos Salud. Tolwin, que tiene que ver con un sábado distinto. El sábado 11 de junio se invita a toda la comunidad a pasar una tarde diferente en el jardín número 23, en la calle Chepap 532, de 15 a 19 horas, que se va a compartir un espacio destinado a la salud de toda la familia, en el que se van a tratar diferentes temas. Hablamos de la salud integral de la familia, como entrega de anticonceptivos, salud, es tan informativo de diversidad de género, es tan informativo de juventudes, vitamina D, control de glucemia, control de tensión arterial, testeos de HIV y muchísimas cosas más se van a estar realizando en este lugar el día sábado 11 de junio. Bien, y ahora vamos a decirte cuál va a ser uno de los adelantos que vas a poder ver esta noche en el noticiero, edición central, a las 20 horas, un tema que por ahí muchos ya lo vieron por redes sociales, un escándalo, una pelea que se realizó en el gremio judicial, y bueno, ahí estamos viendo parte, hoy a la noche en el noticiero, van a estar dando declaraciones Luis Bechis y Julio Piumato sobre este tema, sobre este escándalo que sucedió en el gremio judicial, una discusión, una pelea, hablaban que uno se quería robar una computadora y ahí empezaron los empujones y los malos tratos, así que bueno, este es uno de los temas que se va a estar tratando esta noche a las 20 horas en el noticiero, edición central. Bueno, nosotros seguimos con más información y vuelve el programa de reciclado de botellas que está enmarcado y encuadrado hacia los jóvenes de la ciudad de Río Grande. Respecto a esto, la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, dependiendo de la municipalidad de Río Grande, está convocando a todos aquellos jóvenes que quieran participar en este programa, programa Recicla y Viajá, que será, digamos, las inscripciones a partir del lunes 13 de junio hasta el 24 de junio. Aquellos jóvenes que estén interesados en formar parte de este programa tienen que asistir junto con un padre o madre o tutor responsable de la institución para que pueda hacerse cargo, digamos, de estos jóvenes de este grupo que vaya a formar parte de este concurso. Para inscribirse deberán juntar, obviamente vamos a explicar un poco que se trata de juntar botellas de plástico y se va el tutor cuando vaya a dejar las botellas, una vez que están encriptos, deberán llevarlas, obviamente por cuestiones que han pasado el año pasado, deberán llevar las botellas limpias, sin tapa, sin contenido en su interior y se le entregará un registro de todas las botellas que van a ir juntando para que puedan llevar un control conjunto. Así que este programa Recicla y Viajá está destinado a los jóvenes de la ciudad de Río Grande y puedan acercarse a la oficina que está situado en Piedra Buena y Perito Moreno. Bien, con esto sí, nos despedimos, ya nos pasamos un minutito, pero mañana seguramente vamos a seguir ampliando algunos de los temas. Nos vemos mañana, Nati. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chau.